Y bueno amigos, el día de hoy vamos a ver memes del coronavirus, así que vámonos, vámonos Cuando el coronavirus llega a Patitlán, mexiquenses, chilangos, coronavirus, bacteria de taco de Patitlán No, no sé qué sea, pero se me hace que es un taco muy culero, como de esos de 5 por 20 Yo despertando con gripa en la mañana, bien asustado En China, en Estados Unidos El coronavirus viendo cómo le hacen memes y nadie se lo toma en serio A mí no me puede afectar el coronavirus porque yo tomo pura victoria a Andrea Legareta a Don Silvio Compró papel china y le dio coronavirus El coronavirus llegando a Norteamérica, el Insabi listo para enfrentar El Insabi Viendo los memes del coronavirus, yo con una pequeña tos y gripa Nomás así estoy yo, tengo gripa Primero infectado del coronavirus solo Felipe Coronavirus llegando a México El coronavirus esperando que ahobra la caja del Aliexpress Aliexpress Bien listo para atacar Hasta la fecha se han identificado más de 300 casos en China, Corea del Sur, Tailandia y Japón Asechina Coronavis En la puerta Amor ya llegó tu paquete del Shane Estaba infectada Estaba infectada Cuando tu amigo que le dicen el chino empieza a toser Comemos tacos de 5 por 15 con caca de rata y nos preocupamos de un coronavirus del virus chino Sí, tienes razón ¿Qué es el coronavirus y por qué es más hablado que tuza? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí Cuando llega a México el coronavirus La bacteria de los tacos de Pan De Panitlan Coronavirus Sí Es una pelea épica Yo recibiendo el pedido de Shane en casa Todo entrajado y está así para poder Científicos mexicanos en colaboración con la industria cervecera logran aislar el coronavirus Oh Dios Hijo de eso Traigo gripa Coronavirus existe y llega a México, América Yo sobreviviente del H1N Las memorias Ay, güey, creo que ya me dio el coronavirus Ay, güey, estoy enfermo Se cancela la tercera guerra mundial Llega el nuevo coronavirus Vamos a vivir Vamos a morir Abriendo mi paquete de Shane Estoy infectado El virus del coronavirus El virus del coronavirus 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 Síntomas Coronavirus México China Wikipedia Tratamiento Mapa Ah, para saber dónde está Vamos a checar una nota del coronavirus México 5 posibles casos de coronavirus en México A ver, otra vez vamos a checar el del sol de México Contágiate del humor con estos memes del coronavirus El brote de neumonía en Wuhan, China Ha dejado al menos 17 muertos Y el número de personas contagiadas supera a los 400 o más Dice El nuevo brote de neumonía en Wuhan, China Conocido como coronavirus ha ocasionado temor alrededor del mundo por su propagación Sin embargo, usuarios de redes sociales decidieron tomar la situación con humor y crear memes México no creo que haya sido dos Cabe resaltar que la cifra de muertos en China por el nuevo virus similar a la gripe aumentó a 17 Y el número de personas contagiadas supera a los 400 El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas Además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macau Que confirmaron sus primeros casos Y en el extranjero por el momento se han detectado al menos 4 afectados en Tailandia Uno en Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos Amá, ya llegó tu paquete Peje Peje, no te quiero asustar pero parece Al parecer hay un posible brote de coronavirus en Tamaulipo Peje viene a suave caray Situación por la cual la Organización Mundial de la Salud analiza si declara o no la emergencia internacional Que podría conllevar restricciones al viaje a los lugares foco del contagio Además de recomendaciones a terceros países para prevenir una expansión del brote Este tipo de emergencia se declaró en 2009 como gripe H1N1 En 2014 y 2017 con los brotes de ébola en África Occidental y en la República Democrática de Congo En 2014 por la polio En el 2016 por el virus del Zika El mundo en alerta por nuevo coronavirus chino El nuevo coronavirus es similar a otros surgidos en años recientes Como el que provoca el síndrome respiratorio agudo grave O el síndrome respiratorio de oriente medio El temido coronavirus de China ha provocado más de 200 casos de neumonía en ese país Que si otra profecía Simpson se puede cumplir a nivel mundial Este reporte piensa que sí Soy Ken Brock Coronavirus Ya habían dicho Ne Ne A ver Coronavirus Simpsons A ver Ay wey No, no más quiero ver Hola que tal No mames si Que lo predijeron No mames si lo predijeron Que onda Están muy cañones como le hicieron No mames si ya me asusté señor presidente ¿cómo va a afrontar su administración el brote del coronavirus? se esconde dice precauciones en todo el mundo en Tailandia las autoridades han decretado controles de temperatura corporal obligatorios para los pasajeros procedentes de zonas de alto riesgo de China medidas similares han tomado los gobiernos de Hong Kong donde murieron centenares de personas durante la epidemia de Serras entre 2002 y 2003 Estados Unidos que están controlando los pasajeros provenientes de Wuhan Taiwán ha emitido una alerta para los pasajeros que viajen hacia o desde la provincia china donde se encuentra el foco del problema Vietnam ha reforzado los controles terrestres a su vecino chino compró papel china y le dio coronavirus sin esas cosas y pues ya amigos entonces pues cuídense y tengan mucho cuidado si les da gripa lo siento mucho amigos nos veremos al rato en el cielo y bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado si les gustó suscríbanse dejen su like y compartan y todo eso que hacen las personas para que un video se haga viral ya saben yo me despido les mando un fuerte abrazo que no les dé el coronavirus ruido Gracias por ver el video.